Otro golpe fulminante al bolsillo de la gente que seguramente provocará más inflación en las próximas semanas. En las últimas horas YPF aumentó promedio del 6% las naftas y el gasoil en todo el país. Desde la empresa estatal explicaron que el ajuste es en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios. El sorpresivo incremento se dispuso a partir de la medianoche del jueves 3. Ahora se espera que las otras compañías sigan el igual camino y también ajusten sus precios en el surtidor. Es así que la nafta super quedó en 164,90 pesos por litro, mientras que la infinia llegó a los 201,80 pesos. En cuanto a la diesel 500, el costo quedó en 183,90 pesos y la infinia diesel llegó a los 250,40 pesos. Un ex integrante de la prefectura naval, exonerado hace 20 años, fue condenado a 15 de cárcel por el acopio y transporte de más de nueve toneladas de marihuana en un campo de la zona norte de Corrientes. La sentencia recayó sobre Valentín Ninja Ramírez, quien ya purga una pena de cinco años de prisión por el robo de un avión Cessna 182 del Aeroclub de Victoria Entre Ríos. El decomiso se produjo el 8 de febrero de 2019 en un campo ubicado a orillas del lago de la central hidroeléctrica de Villa Sureta, luego que una patrulla de la prefectura persiguió y logró detener a Ramírez de 51 años. En una zona de Pinos se halló estacionado un camión Escaña con patentes brasileñas y el cargamento de droga cubierto con una lona, que tras contabilizarlo podría abastecer a más de 1.800.000 centros de narcomenudeo, siempre que a cada uno se le distribuyeran 5 kilos de esa marihuana. Esos 9.082 kilos equivalen a más de 312 millones de la denominada dosis umbral, es decir, 7 dosis por cada habitante de la Argentina. Todo ese tremendo volumen de estupefacientes se acopió en suelo correntino. Se comenzó a aplicar este jueves el tercer refuerzo contra el COVID-19 en Corrientes. Será para toda persona de 12 años en adelante, con intervalo de 120 días, 4 meses, desde su última dosis recibida. En la capital, los puntos de inmunización son la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, ingreso por Moreno, y en el campus Sargento Cabral, en Avista Sargento Cabral 2001. En el interior, esta campaña se lleva adelante en forma articulada con los hospitales locales. Empleados de la Dirección Provincial de Vialidad se autoconvocaron este jueves 3 de noviembre frente a la sede del organismo sobre calle Rivadavia y San Lorenzo. Reclamaron por aumentos salariales y regularización laboral de empleados que llevan años sin contratos y otros sin ser pasados a planta permanente. Detallaron que se encuentran con un 167% de atraso en el básico desde el 2019. Piden actualizaciones de viáticos, hoy en 1.050 pesos diarios y desarraigo, 250 pesos diarios. Finalmente, los trabajadores pasaron a un cuarto intermedio y resolverán medidas de fuerza. Hubo tensión en horas de la siesta en el acampe de los retirados en las afueras de la División de Unidades Especiales de la Policía, ubicada por Avenida Centenario. Se supo de una supuesta orden emanada de la máxima autoridad policial para que se desaloje por la fuerza a la zona. A través de mensajes de WhatsApp, personal y la actividad informaba que no estarían dispuestos a someter a la violencia a sus históricos camaradas, muchos de ellos adultos mayores. No son delincuentes, aseguraron. Otros sostenían que la orden debería ser judicial y con bastante fundamento, porque el lugar que ocupan para la protesta es una vereda y corresponde a la municipalidad elevar la queja. Sin embargo, los veteranos de la policía no obstaculizan ni siquiera el paso de los transeúntes, ni la entrada, ni salida de vehículos al predio de la fuerza. No obstante, muchos esperan con cautela la llegada de la noche. Trabajadores de Muralla China cortaron la ruta para impedir el cierre del aferiorífico. Se congregaron para manifestarse sobre la Ruta Nacional 12, cerca del acceso a San Cayetano. Quieren reunirse con el gobernador Gustavo Valdés y pedirle su intervención para que más de 100 familias no queden en la calle. El lunes se podría dar el encuentro. Dicen que registran una pérdida del 50%, algo que se contradice con una información anterior, donde señalaban que estaban a punto de exportar su producción. Desde su apertura en octubre de 2019, la firma estuvo dentro de una nebulosa. Aparecieron dos inversionistas asiáticos, que en realidad eran dueños de pequeños supermercados en Buenos Aires y sin demasiados recursos. Uno de ellos era insolvente para la FIDB, pero sirvieron de pantalla para simular el negocio. Quedaba bien que sean chinos los que compraron el histórico frigorífico Tomás Arias, pero todo fue parte del acting y de un tremendo camelo ejecutado por un empresario porteño, quien era el verdadero propietario, traído a tierras correntinas por el ex legislador Manuel Sussini, entonces asesor del ejecutivo provincial, que en la actualidad está acusado de abuso sexual a una menor. Todo se observó como un hermoso curro que al parecer está durando poco y que ahora le piden una soga al estado provincial. No se sabe si para ahorcarse o para resistir a la quiebra. Se supo que se retrasaron un día en el pago de la boleta de luz y le cortaron la energía. Dicen que le pidieron dos horas porque debían realizar una carga importante, pero no hubo caso. Tuvieron que cancelar una deuda de dos millones de pesos para que le reconecten el servicio. Tampoco nunca cancelaron la deuda de juicios laborales perdidos hace más de 20 años, como se comprometieron. Finalmente, levantaron el piquete rutero a las 14 horas. La nota de color del día. Una información aparecida en el diario El Litoral informaba que se advertía por nuevas construcciones en el Casino de Corrientes y que un grupo de vecinos puso la lupa en la obra que avanza en la Manzana 90, concesionada a Jorge Goitia. Los ciudadanos se quejaban por lo que consideran el avance de construcciones arbitrarias de la empresa Casinos del Litoral, pidiendo la presencia de inspectores municipales ante tanta impunidad. Pero con el correr de las horas, la noticia desapareció de la página web del decano de los medios gráficos de Corrientes. El informe se esfumó. Noticias Tarahui la pudo recuperar en cachet de Google y también se trasladó al lugar de la aparentemente edificación irregular y que no está en la polémica manzana 90, sino en el resto bar que se ubica sobre la costanera General San Martín, con un pequeño detalle. No tiene cartel de obras, pero después todo normal. Parece que alguien le quiso cobrar unos pesos al zar del juego y tuvo éxito. Este viernes la temperatura rondará entre los 13 y 29 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Jornada inestable en la ciudad de Corrientes. Muy pronto otra entrega Ojos en el pasado por TV Tarahui y además una localidad más de destino Corrientes. Programa que se emite desde el año 2021. ¡Gracias!